Hola chicas, miren, les quería mostrar porque todavía el videito no está preparado, pero para que ustedes lo vean más o menos. Esto fue lo que me llegó en la cajita china probando cosas raras que se han hecho virales. Y esto, esto es un brasier, un brasier de esos tipos de fajas, miren, tiene talla 32, tiene tres líneas de broche, te cubre completamente, completamente la espalda, tirito fino y te cubre totalmente la espalda, te cubre totalmente la espalda. Es bien suave, miren, tiene una varilla grande, es así, no tiene relleno, no tiene nada de relleno. Ok, este fue el que me llegó con la faja. Es muy bueno, o sea, el material se siente buenísimo, chicas, bueno, bueno, bueno. Entonces también compré este que me llegó en la cajita que yo no sabía que iba a llegar este. Ellos te dicen, a veces te dicen que te va a llegar y que no te va a llegar. Miren, este vino así, miren, tiene como, tiene una silicona, una pequeña silicona, y se pega, o sea, esto se le pega al seno y luego ustedes jalan aquí. Y se lo pueden poner sin tiro, o sea, porque eso se te pega y no es sin necesidad de... Esto lo van a ver en el video. Sin necesidad de... Sin necesidad de ponerse brasier. Vienen en negro. Y este talla, ya les voy a decir que talla E. Ok, talla A es este, talla A. Que viene siendo la talla pequeña. Ah. En verdad sí me sirvió, o sea, me quedó bien. Esto. Porque talla pequeña, yo soy talla A. Menos más que ese sí me sirvió. Ok, viene el otro. El otro es un seno. O sea, como si fuera un seno. Este supuestamente un seno que te da levantamiento. O sea, si tú no tienes casi seno, igual como yo, que no tengo casi teta. Esto te funciona porque esto te lo levanta. O sea, te da como un volumen. Pero de qué funcionó. Ay. ¿Cuánto le puedo dar de 10? Eh. O sea, para las chicas que no tienen seno, tal vez un 8, un 7 mejor. Pero para las chicas que sí tienen seno, o sea, que sí tienen seno y quieren y andan buscando un brasier. Buenísimo. Bueno, bueno, bueno. O sea, buenísimo, buenísimo. Eh. De calidad, buenísimo. Suave, no molesta. O sea, no se siente como si tú tuviera un brasier. Ni nada. Pero para las chicas que están buscando. Eh. Un. Un. O sea, un levantamiento que te va a levantar muchísimo el seno. Así que se te va a ver así. Como que si tú tuvieras mucho, no, realmente. O sea, como que no, no, no te da tanto volumen. Como, como dice. O sea, porque muchas de esas páginas dicen. Ay, sí. Te da un volumen, ¿no? Si tú tienes los senos operados, si tú tienes seno, te funciona. Muy bien. Y es suavecito. O sea, no molesta. O sea, se siente pero cómodo. Miren. No sé si pueden ver. Esto se siente comodísimo. Hasta me dan ganas de pellizcarlo. O sea, se siente suavecito. O sea, demasiado suavecito. Viene así. Tiene su. Su pegamento. Pero si viene así. Viene con su cajita. Pero para las chicas que no, que no tienen seno. No le va a levantar tanto. O sea, le va a quedar como un normal. Le va a quedar normalito ahí. Pero para las chicas que, que tienen seno y realmente están buscando algo cómodo. Como para, para ponérselo con un vestido, con un estraple. Algo así. Excelente. Un 100%. Muy bueno. Para ese tipo de, de cosas. Así viene con esto. Con este cartoncito. Eh. Y este buenísimo. Bueno. Si tienen los senos superados. Y la espalda ancha. Buenísimo. Se los recomiendo. Muy bueno. Y este es bueno. Es bueno también. Pero no me levantó tanto la chichi. Como, como dicen ahí que, que te levanta tanto. Así como que si te levanta natural. Así de forma natural. No. A mí no me la levantó. Yo no sé si ustedes. Eh. Le levantó los senos. Eh. Pero sí. Ese fue mi opinión. Eh. De los Brasiles más virales. Por las redes sociales. Así que espero que le, que le haya gustado. Y que sigan viendo todos los contenidos que yo le estoy subiendo para que vean. eh. Más o menos lo que, lo que yo estoy comprando. Y ver si funciona. Porque ese es el objetivo. O sea. Yo compro cosas. A ver si funciona. Así que vean bonito. Vamos a tener otro video probando. Eh. Diferente cosas. Eh. Vamos a estar probando. Lo. Brasiles. Eh. Perdón. Ropa. Eh. Ropa. 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 De licra. A ver si. Económica. Sumamente económica. La de la ropa de licra. A ver si se nota con las fajas. La vamos a estar preguntando. Porque muchas chicas me preguntan. Que si esa faja que yo compré. La de reloj de arena. Que si se nota con las licras. Realmente. O sea. Para responderle sinceramente. Porque no voy a estar hablando mentira. Algo que no sé. Eh. Realmente. Eh. Yo no me la he puesto. Con. Con licra. Ni nada de eso. Solamente me la. Coloqué con Ginny. Y. Y. O sea. Con Ginny. Pero nunca me la he puesto con licra. Así con licra fina. Fina. O sea. Licra de las que están saliendo. Que es micro duranza. O sea. No. De esa no. Eh. Pero vamos a hacer las pruebas. O sea. Quien dice que no. O sea. Vamos a tener un videito nuevo. Probando esa cosita. Probando. La faja. A ver si funciona. A ver si funciona. Y también me tengo que hacer las uñas. Tan fea. Vamos a tener un. O sea. Yo nunca me he puesto uñas. Mire. Algo que le voy a decir. Que si es. Ah. Yo nunca me he puesto uñas postizas. Nunca en mi vida. Me he puesto. O sea. La edad que yo tengo. No. No me he puesto uñas postizas. Entonces. Eh. Vamos a hacer un videito. Poniéndome uñas por primera vez. Nunca me he puesto uñas postizas. Así que. Déjenme en un comentario. Si ustedes quieren que yo haga este video. Probándome uñas por primera vez. Porque yo nunca he usado uñas postizas. Miren. Me la tengo que arreglar. Pintar. Sí. Yo me la he pintado. Pero no mucho. O sea. Yo puedo decir. Pintar uñas. O sea. ¿Cuántas veces yo me he pintado uñas en la vida? Como. Como unas diez veces. Pero son muy pocas. O sea. De mi vida. Diez veces. Que es poca. O sea. Yo naturalmente no me gusta. O sea. Como que no me las pinto. Pero. Me quedan lindas. O sea. Son bonitas. Y se ve. Y se ve bien. Me la voy a arreglar. Para. Para que no estén así. Todas peladas. Y todas raras. Pero sí chicas. Entonces. Vamos a estar probando eso. La faja. Con licra. Con ropa de licra. A ver si se nota. Porque muchas chicas me están preguntando. Pero mira. Pruébatela. Con ropa de licra. Para ver si se nota. Yo digo. Ok. Vamos a hacer ese videito. Porque claro. Yo quiero saber si se nota. Para ver la calidad de la faja también. Porque hay que ver. Tú sabes. Entonces. Como les decía. Vamos a hacer este video. Y nada. Yo estoy aquí en casa. Tengo que ir al súper. Tengo que hacer un par de cositas. Que ya me estoy quedando sin comida. Tengo que hacer un par de cositas. Vamos a tener videito. Esta semana. De eso. Probando. Probando. Ropa. Barata. Y también la voy a probar con. De una vea. Y yo la voy a probar con la faja. A ver si se nota. O no se nota. Y sí. Eso es lo que yo les quería decir. Cuéntenme ustedes. Qué están haciendo. Déjenme en los comentarios. Si ustedes quieren que yo haga el videito. Probando. Uñas. Por primera vez. Por 24 horas. Pero sí. Vamos a tener ese video. Y déjenme en los comentarios. Los videos que ustedes quieren que yo haga. Para yo hacerlo. Porque yo lo voy a hacer con mucho gusto. Claro que sí. Así que. Bye. Espero que les haya gustado. Esta conversa. Así que. Bye. Bye. Bye.